Cuando sientas cansada la vida Y odieses y hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas de volverlo a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando retrato Sin decirle a nadie ¿Cuál es su dolor? Se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas de volverlo a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie ¿Cuál es su dolor? Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!